Queridos familiares y amigos, una vez más nos encontramos en las fiestas de fin de año y es el momento perfecto para recordarles a todos y cada uno de ustedes que me importa. Yo sé que este año ha sido en especial difícil, hemos pasado por cosas muy complicadas, sin embargo también hay cosas buenas. Nos hemos dado cuenta de que seguimos sumidos, que estamos aquí y que aquí seguiremos. Tal vez no soy el mejor de los amigos, tal vez no te felicité este año en tu cumpleaños, tal vez ya sabes, esas cosas que suelen pasarme. Sin embargo, quiero recordarte a ti que estás viendo este video, que yo estoy aquí para ti. Felices fiestas y feliz año 2018. Felices fiestas y feliz año 2018. ¿Cómo decirte lo que soy en verdad? ¿Y cómo hablarte de mi soledad? Si en este tiempo que no existe lealtad ¿Cómo creer en algo metido en este mar de falsedad? ¿Cómo creer en el duende? ¿Cómo pedirte eso a ti? Si nadie lo comprende es difícil incluso para mí Pero yo debo seguir, aunque nadie lo entienda, aunque no me lo creas, yo estoy para ti Aunque nadie lo quiera, aunque no me comprenda en mi destino, es así Aquí estoy para ti Aquí estoy para el mundo y estoy para ti A una costa de todo y a una costa de todo y a una costa de mí Aquí estoy para ti Aquí estoy para el mundo y estoy para ti ¿Cómo contarte lo que hay en mi habitación? ¿Cómo hablar del amor y la verdad? ¿Cómo decirte que todo es ficción? ¿Cómo platicarte de mi potestad? En este mundo sin nombres En este tiempo sin nombres A una costa de todo y 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 a una costa Y aquí estoy para ti, aquí estoy para el mundo Y estoy para ti